Estamos en la presencia este sábado, primero de junio comienza la temporada ciclónica. Habló Doña Gloria y Doña Gloria señaló una cantidad inminente de ciclones. Yo lo único que digo que vamos a prepararnos y esto es un llamado a todas las alcaldías, especialmente la de Santo Domingo, la de la provincia de Santo Domingo, capital Santo Domingo, norte, este, porque este tema de los inbornales, este tema de la basura, se puede constituir casi en una tragedia. Entonces lo que está anunciando la directora de ONAMED es pura y simplemente la inminente, que es una temporada ciclónica muy activa. Más de 20 fenómenos se esperan durante el periodo. Imagínese usted con ese pronóstico que cada vez son más certeros, estaremos ante una temporada bien activa y eso va a conllevar las preparaciones para seguir evitando todos los problemas que esto se genera, sobre todo en el tema de la salud, el tema económico y sobre todo la movilidad y prever las inundaciones, de manera que son casos muy, pero muy determinantes. Ya hay alcaldías anunciando, ese de ustedes que están viendo en pantalla es la limpieza de los inbornales. Cuando se cierran esa área de las alcantarillas, entonces que viene... Se tapan de basura y de plástico. El agua entonces toma otro rumbo y ahí es que viene. Yo creo que he anunciado esto, tiene que prepararse para todas estas situaciones. Don Luis, usted menciona a Doña Gloria de Meteorología, pero en igual sintonía están todos los gerentes de las instituciones que tienen que ver con las alertas tempranas. Es decir, el COE generalmente también ha sintonizado con las declaraciones de Doña Gloria y también el director de la Defensa Civil, que son instituciones que tienen que ver con lo que es el llamado, la alerta a la ciudadanía a los fines de que tomen las precauciones necesarias para evitar pérdida de vida y daños a sus propiedades a causa de la temporada ciclónica. Nada más y nada menos que 23 ciclones son los que se... Hay un pronóstico de parte de UNAMED, de la ingeniera Gloria Ceballos, y esto es suficiente como para que no solamente las autoridades, sino también nosotros nuestras propiedades. Si usted tiene una, como es el caso, ¿verdad?, del que os habla, una propiedad en el campo comienza a comprar tensores y cosas para sus cines, sus halocines y todo eso, no espere que llegue el tema del ciclón. O sea, es muy cara, don Freddy, para asegurarse en el campo, pero bueno, eso es lo que hay, no hay de otra. Y la verdad es que este pronóstico es para poner a trabajar y la labor preventiva, que es lo que es más. A esto le agrego la modalidad que una cosa es con guitarra y otra con violín. Los de basura siguen en las calles. Hay montones de basura, montañas de basura. Hay una declaración hoy de Dio Astacio sobre la limpieza de filtrantes e inbornales. Yo creo que estoy inscrito todavía en dar un poco más de tiempo, pero Dio Astacio ahora está recibiendo muchas críticas, porque la verdad también que la gente cree que los alcaldes, todo el que llega, llega con una marita básica y Juan se fue. No, y los alcaldes salientes se cruzaron de brazos en los últimos días de su gestión y no recogieron la basura de Olivia. Entonces, los que llegaron nuevos, los que han encontrado, es eso. Una ciudad, una calle llena de basura. Pero no solamente de aquel lado, en los alcaldes, en todas partes. Sí, pero ya eso fue el 24 de abril. Ahora es un mes, yo creo que un mes es poco para todo este promontorio de basura, pero ya poco a poco hay que ir dando señales de que esto se va a solucionar. Sí. Ahora, eso tiene un problema, que es el tema legal, el tema de los derechos de quien las recoge. Todo un entramado, que eso es lo que mayor dificultad tiene, porque cuando usted viola eso y busca entonces otras vías, eso puede traer, conllevar sanciones o reclamos. Pero la verdad es que no podemos vivir en esas condiciones de insalubridad con esos promontorios, como ustedes ven ahí, de basura que conlleva otras consecuencias de la salud, la expansión del dengue, todas estas enfermedades que se generan con esos cúmulos de basura. Las ciudades nuestras siguen con problemas y ya las alcaldías tienen que, sobre todo las alcaldías de Santo Domingo, ya tienen que ir borrando eso que el anterior lo dejó. Ya cumplieron un mes en el cargo. Y creo que estos primeros 100 días, aspiro por lo menos que al día 101, tener una luz y una visión de solución en lo que se puede referir en el caso de la limpieza de nuestros territorios. Hay muchos postes del tendido eléctrico, y me voy a referir aquí al Distrito Nacional, porque es donde los he visto. Postes del tendido eléctrico de madera, así, miren, así, cayéndose, así. Entonces, tienen que obras públicas, que imagino es a quien le corresponde, el tema de la poda de los árboles, para evitar que cuando inicien las lluvias y los fuertes vientos, pues tengamos mayor dificultad en el tráfico, que igual la vamos a tener. O sea, igual la vamos a tener. Entonces, todos esos postes del tendido eléctrico, bueno, no sé si le correspondería a Edesur también, o la responsabilidad, pero muchos que están prácticamente cayéndose en muchas de las vías de aquí, lo he visto en la Enriquillo, en la Sarasota, lo he visto en la Bolívar, me dicen que en Manganagua también, en varias de las vías he visto muchos postes del tendido eléctrico yendo prácticamente cayéndose. Entonces, no esperen que inicie las fuertes lluvias, los fuertes vientos, para entonces salir corriendo a solucionar la situación. Inicien con la sustitución de esos postes para evitar una situación mayor cuando inicie ahora la temporada ciclónica, que es este fin de semana. Bueno.